También queremos decirles que hay instituciones y instancias que realmente nos han adoptado. Queremos darles la más apropiada bienvenida a cada uno de ustedes, esperando que este evento sea llegado a la hora de uno de ustedes y que nosotros también podamos aprender algo más en el día de hoy. Bienvenidos a todos. Gracias.